¿Qué fue lo que pasó ahí? Ellos presentaron un recurso ante la Secretaría y presentaron la solicitud de suspensión ante la Dirección de Desarrollo Urbano. El viernes, como tuvimos nosotros despacho ahí en la plaza, yo nada más tuve conocimiento del recurso, no de la solicitud de la suspensión. La solicitud de la suspensión me lo manda Margarita Lara cuando se da cuenta que yo, al hacer la afirmación de que no teníamos suspensión, le íbamos a claustrar y me dijo no, se está solicitando suspensión.